Para toda nuestra población de Patsum, estamos acá reunidos por una noble causa. Unido juntamente con todas las señoritas, estamos reunidos para hacer un llamado muy especial. Este 15 de julio tendremos la gran recaudación. No es para nosotros, no es para cada uno de los niños, ni para cada una de las señoritas. Es para las personas que lo necesitan. Guatemala ha realizado su Teletón durante estos 30 años, 30 años que tenemos Teletón, por una noble causa. Esta noble causa realmente lo hemos vivido, lo hemos visto a través de jóvenes, niños discapacitados, que no tienen el movimiento de un brazo, una pierna, y por la cual nosotros tenemos esa oportunidad y lo que podemos hacer, lo poco que podemos hacer realmente es apoyar. Desde un quetzal, 5 quetzales, 10 quetzales, nosotros nos podemos unir en Teletón 2016. Teletón 2016 realmente está cumpliendo 30 años de aniversario, pero 30 años donde nos unimos como guatemaltecos, como chimaltecos, como panzoneros realmente. Estamos acá juntamente con nuestras soberanas, reunidos acá en el Estudio de Artes A y T. Muchas gracias por darnos la oportunidad también de unirnos. Acá están los jóvenes que representan realmente a este pueblo, la juventud que se está reuniendo. Y estamos pues emocionados, ¿verdad chicos? ¡Sí! Por eso es que en parte los invitamos para que nos unamos este 15, 15 de julio en Teletón 2016, a partir de las 8 de la mañana frente a la municipalidad. Lleve desde sus quetzalitos, sus 5 quetzales, lo que usted tenga. Lo importante es darle de todo corazón, porque es lo que dice este lema en este año, con todo el corazón. Ese lema que tenemos realmente entre estos 30 años de Teletón. Acá tenemos a nuestras representativas, pues se encuentra nuestra reina que es la flor de mayo, que es Carla, que se encuentra acá también apoyando la Teletón. Y bienvenida, Carla, que nos traes también una invitación para toda la población en estos 30 años de Teletón. Bien, gracias, pues quiero exhortarlos a participar en este 15 de julio, a colaborar con la Teletón, ya que muchos de nosotros lo necesitan. Y pues quiero invitarlos también a que participen en actos artísticos, ya que se llevará a cabo todo el día el 15 de julio. También tenemos a la madrina del deporte, pues a nivel Patsú, y pues ella también tendrá unas palabras para usted. Muy bien, gracias, espero que nada, quiero compartir que hace 30 años, inició la Teletón en Chile, fue fundada o más bien incitada por el famoso don Francisco. El chileno tuvo la idea y a ver Chile, gracias al gran éxito que tuvo Chile, varios países como Guatemala, México, Honduras, Costa Rica, Uruguay, el Reino Unido y Rusia y demás, se unieron a esta novencados, así que nosotros como pueblo, ¿por qué no unirnos a apoyarnos? Esperamos que este 15 de julio todos como pachilleros nos unamos y podamos apoyar a estos angelitos. Sabemos bien que ellos necesitan de nosotros, y si nosotros no podemos dar un aporte económico, pues un aporte humano. como personas, divulgando la información, participando en los diversos actos y actividades que vamos a realizar, esperamos de su apoyo. Gracias.